Yo no tengo la culpa de haber de mis bondades al pasar De que el muerto no nos puso en el mismo lugar De que ya no jueguen que te hiciera su gloria Y no tienes la culpa de que yo no sepa el tiempo de pensar Y no mueran las cosas como va Ni borrar el pasado ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Y no la emoción, no perdamos más el tiempo Concértalo, también sientes lo que es cierto Escúchame, olvidamos nuestro estrés Todo el mundo Y no la emoción La vida es solo un momento Déjate, pocas veces pasa esto No importa que a mí de solo hay un amor Con que se postrazo al corazón Si no estás en un Te he querido a que hagas lo que yo Y no la emoción Imagina que en ti ya sale decisión Ahora abra tus ojos Aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Y todos nos vamos No guardamos más el tiempo Acértalo, también sientes lo que es cierto Escúchame, olvidamos nuestro estrés Todo, de todos Y todos nos vamos La vida es solo un momento Crémate Pocas veces pasa esto Lo puedo Te dejas solo un amor Te dejas solo un momento Nunca voy, nunca vienes, lo más bonito que me ha pasado, venganos hoy, acérdalo, escúchame, olvida el mundo, sos de vos, venganos hoy, la vida es como un momento entrete, y ocasiones pasadas por fuerte, venganos hoy, la vida es solo de una voz, venganos hoy, venganos hoy, venganos hoy, vivanos hoy, vivanos hoy. ¡Gracias!